¡Mele, mele, mele! ¡Mele a la bucha! ¡Una, vamos! ¡Go, go! ¡Me muero, mele! ¡Me muero, mele! ¡Me muero, mele, mele! ¡Adiós! ¡לậy, le curo! ¡Lo vendo! ¡Me muero, mele! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere, huevonea! ¿Qué es? ¡Se muere! ¡Oh, no puedo estar aquí, mire! ¡Allí! ¡What the fuck! ¡Yo también! ¡Oh, no quiero bailar! ¡Oh, no quiero bailar! ¡Subid la escalera! ¡Oh, no quiero bailar!